¿Qué está pasando con el gas LP en el país? ¿Hay desabasto? Bueno, como publicamos en Ideas de Negocios este fin de semana, los precios máximos para la venta del gas LP entraron en vigor este 1 de agosto a nivel nacional. El gobierno puso esta medida, se toparon, se frenaron los máximos de los precios del gas LP. Después de esta medida, los distribuidores, en su mayoría en el Valle de México, anunciaron esta semana un paro de labores. Los distribuidores se exigieron una mesa de diálogo con el gobierno federal para llegar a un acuerdo sobre los precios. Algunos municipios ya hay paro de labores. San Juan, Isguatepec, Entlalnepantla, Chalco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Ecatepec, Tultitlán, Coacalco, Cuautitlán, Iscal, Izumpango y Tecámac. Bueno, este conflicto entre los precios de los energéticos ya están provocando estas peleas. Hubo una riña en Lomas Gas, ubicada en el poblado de San Bartolomeco, Auctepec, en el municipio de Huizquilucan. Ahí hubo destrozos, hubo ahí problemas entre pipas. Pero bueno, aquí atención porque la industria gasera está sostenida por cinco grupos empresariales, llamados los G5. Esto de acuerdo con la COFESE. Ellos tienen más de la mitad del mercado, o sea, controlan este mercado. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hoy en la mañanera, que no iba a dar paso atrás esta medida de los precios. Y también señaló que se van a poner denuncias correspondientes. ¿Ustedes qué opinan de esta noticia? ¿Les parece bien este freno que se está poniendo? Bueno, otra noticia también, por ahí apareció una nota de Yeshua Ordaz, el periodista reconocido de Milenio y amigo mío también, se puso a investigar con especialistas. ¿Habrá escasez o no? ¿Y qué crees? ¿Qué expertos le dijeron? Que sí. Difícil situación. Pues sigamos de cerca este tema. Usted, ahí en donde vive mi querida Nayadira, mi querida Marce, mi querida Elia, ¿han resentido alguna escasez del gas LP? Coméntenmelo y en un momento más los sus comentarios.